A la cárcel fue enviada mujer arhuaca y cuatro personas más que, al parecer, eran los encargados de la venta de droga en el municipio de Pueblo Bello Cesar. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer perteneciente a la etnia arhuaca y cuatro personas más presuntamente responsables de la distribución de estupefacientes. Se trata de Ana Marcela Arroyo Villafañe, Aníbal Andrés Torres Liñán, Mario Camilo Olivella Hinojosa, Deiber Julio de la OZ y Keiner Alonso Tafur Quintero, quienes fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, en cumplimiento de varias órdenes materializadas en los barrios La Victoria, María Juana, Giovanni Soto y el reposo de la localidad. En desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que estas personas, al parecer, se dedicaban a la distribución de sustancias alucinógenas en varios entornos escolares y otros sectores del municipio, en ocasiones utilizando a menores de edad bajo amenazas si se negaban a la realización de estas actividades ilícitas. Labores de inteligencia durante cinco meses, así como elementos materiales probatorios y la información suministrada por una fuente no formal, permitieron la identificación de los integrantes de la organización. De igual forma, durante los allanamientos se logró el decomiso de un número significativo de dosis de cocaína, bazuco, marihuana y un silenciador de un arma de fuego, una motocicleta que figuraba como robada. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o funciones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.